Alcopazoto 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 ya lo han de saber, los santos, los santos son santos, como un diablo de mi hijo. Con su amigazo el serreño, le gusta irse de parranda, en las diotopres de vida, llega tocando la banda, que me cante en mi corredor. Va a tomar yo con mi raza. Aunque andes legal a las tierras, patatlan yo no te olvido, que nos va a Sinaloa, donde se dan gallos pinos, que me interviene a la muerte, mucho menos al peligro. Ya se va mi compasoto, se acaba de despedir, quemando llantas se va, y quien se lo va a impedir, déjame cuidado traidores, toda bella estoy a pie.